Con su venia, señor presidente, muy buenas tardes, compañeros y compañeras legisladoras. Es un gusto estar en esta tribuna con ustedes para alzar la voz en favor de este punto de acuerdo de urgente y de obvia resolución. Como legisladores tenemos una gran responsabilidad y estamos cabalmente comprometidos con la protección de los productores mexicanos, en específico con los productores de leche a todo lo largo y ancho de nuestro país. Todo esto con miras a reactivar este importante subsector productivo que se encuentra enfrentando una crisis derivada de factores nacionales e internacionales. Como legisladores del grupo parlamentario del PRI, estamos muy conscientes de la vital demanda social que significa contar con el abasto de leche para las familias mexicanas. No es un tema menor, no es un tema simplemente numérico y estadístico. Es un tema fundamental y del cual no podemos apartarnos. Es un tema que hoy está centrado en Liconza y su fortaleza presupuestaria para poder comprar a nuestros productores la leche que producen. Vamos a poner en números lo que está pasando, en datos duros. Para el ejercicio fiscal 2016, el presupuesto de ingresos de la Federación está autorizando a dicha para estatal un monto apenas superior a los 1.600 millones de pesos, lo que está representando una importante reducción de alrededor de 541 millones de pesos para este presupuesto 2016. Contrario a todo lo que se pudiera pensar, no debió reducirse este presupuesto. Al contrario, se debió de haber incrementado de acuerdo a la inflación anual, como se ha hecho en otros rubros. También se plantea en este documento que estamos por aprobar, se debe crear un sistema transversal que permita conocer y tomar las decisiones atinadas en relación a este sector. Este sector primario genera 650 mil empleos directos y representa el 6.2% del Producto Interno Bruto. En el país, contamos con un alto de 2.4 millones de vacas de ceras especializadas y 2.8 millones de vientres de doble propósito, lo que representa una producción, como ya lo mencionaron, de alrededor de 12 millones de litros de leche anuales. Es un mercado que genera más de 61 millones de pesos a toda la cadena productiva y no estamos hablando de algo menor. Es un problema de gran alcance. Compañeras y compañeros legisladores, cada peso que se le retira a liconza, es un daño directo a los que menos tienen. Es un daño a nuestras familias, a nuestros niños. Y eso, lógicamente, no queremos que pase. Miles de familias que tienen como único sustento económico la producción de leche se encuentran hoy ante la incertidumbre y falta de garantías de que su producto tendrá acceso en el mercado. Es en ese contexto, a partir del cual solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga bien valorar esta problemática y resolver la suficiencia presupuestaria de liconza hacia la adquisición de mínimo del mismo volumen del 2015 y de forma paralela determinar mecanismos de nueva creación que confronten esta crisis. El punto de acuerdo que estamos discutiendo tiene un carácter centradamente social y lo digo muy fuerte, es uno de los alimentos más básicos de toda la familia mexicana. Es un tema de soberanía alimentaria. Los invito a votar a favor de este punto de acuerdo que hoy tenemos en nuestras manos. No mantengamos egoísmos partidistas y veamos todos unidos por nuestras familias y por nuestros hijos. Veamos todos por un México mejor. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.